Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Permítanme un momento. Yo estoy con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estuvo sus días, señores? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvo su jornada laboral? ¿Cómo estuvo su jornada laboral? Bastante cargado. Good. Bueno, nuevamente vamos a dar los tres minutos para poder entrar a la clase. Esto lo estoy haciendo por todos nuestros compañeros que están alrededor del país y que no pueden ingresar por cuestiones del clima. Perfecto. ¿Qué les parecieron las imágenes que recibieron ahora? Hola, teacher. Interesante. Sí, diga. Yo no he podido ver ninguna imagen porque hoy tarde me uní al grupo de WhatsApp. No se me aflija, señorita. Es día de mañana. Intentaré enviar un… o reenviar las imágenes. Perfecto. Creo que sí ya estoy. Ya casi. Ok. Gracias. Ya sabe, pero imítame. Hoy sí. Excelente. Muy bien, señores. Ya casi. Bueno, ya es hora. Muy buenas noches a todos los que se encuentran acá. Los felicito y, pues, de entre manos les do las gracias por el enorme esfuerzo que han hecho. Para… veo caras nuevas. Mi nombre es Luis Iglesias. Pueden decirme como gusten, Mr. Iglesias, Luis, o teacher. El día de ayer estuvimos hablando. Vamos a ver. Perfecto. Permítame. Perfecto. El día de ayer estuvimos hablando sobre los métodos de transporte. Si se recuerdan, estuvimos viendo los diferentes métodos que eran bicycle, motorcycle, tram, subway, airplane, bus, taxi, or cab, cars. Y, pues, también, nos vemos la diferencia cuando usamos un vehículo y un vehículo. Nosotros usamos diferentes métodos, como si coge mi vehículo o si coge mi vehículo. Bueno, chicos, como les había mencionado el día de ayer, hoy vamos a hablar sobre el simple present. ¿Cómo ocuparlo? ¿Cómo ocuparlo? ¿Aparte de cómo ocuparlo? ¿Para qué lo ocupamos? Yo no paso lista. Por lo tanto, les agradezco que estén aquí, pero sí voy a pedir de su ayuda al participar. Recordemos que entre más nos tenemos el cerebro, mucho más fácil será poder procesar el inglés. Y, pues, también, solo como un pequeño review, voy a mostrar un par de imágenes que les envié el día de ayer. Y, pues, también. Un momento, señores. Están cargando. Muy bien, estas fueron unas cuantas de las imágenes mostradas el día de ayer. Hoy, hoy, este es uno de los temas que veremos, pero, permítanme, no es este en especial el que les quiero mostrar. Esto. Perfecto. Como un review, estos son otros tipos de métodos de transporte que podemos observar en nuestro diario vivir. Lo que estaríamos mucho más acostumbrados es a tractor, ambulance, motorcycle, car, bus, train, taxi, lorry. It's like a truck, but it's small, like, mejor conocido lo que conocemos como los Kia, pero que son cerraditos, eso sería un lorry. A bicycle, helicopter, recycle, pick up truck. Y este es algo que uno de nuestros compañeros va a estar ocupando seguido en su vocabulario. Esto es una de tus herramientas de trabajo, Antonio. Fire is in. Muy bien, la mayoría de nosotros ocupamos car, bus, taxi o Uber. Muy bien. Aquí hay más. Bueno, son algunos de los que están allá, son igual que los que están acá, de diferencia es submodal. Y para hacer eso, nosotros necesitamos ver esto. Este video. Por favor, pongan mucha atención que después de ver el video necesitaré que ustedes compartan qué opinan su opinión respecto a este material educativo. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. 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 The statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus birth plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the birth. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do And does We're going to use Do not For the pronouns I You We He And they We're going to use This knot For the pronouns He She And it And the contraction for those pronouns are Don't Don't And doesn't Now, let me write the formula We're going to have a subject Plus Don't Or Doesn't Plus The verb Plus Some kind of complement So If we Take a look at one of our examples I Don't Live Far From Here I Is The subject Don't Is The auxiliary Verb Live Is The verb And then the complement Is Far From Here Let's take a look at one more example She Doesn't Drive To Work She Is The subject Doesn't Is The auxiliary Verb This is the third person that I was talking about earlier Drive Is The Verb In this case I would like for you to notice that We don't add an S And the reason is because we have an auxiliary verb So every time there is an auxiliary verb we will omit the rule of adding an S To work Is The Compliment Now it's your turn of practice I would like for you to describe your transportation habits And also talk about the transportation habits of friends and relatives The idea is to make positive and negative statements about yourself and others For example I don't drive to work I take the bus My sister drives to work She has a new car After you finish this exercise Please share your work in our discussion forums Muy bien chicos ¿Qué les ha parecido el video? Bueno Según la cara que les veo Les ha parecido Muy pero muy interesante Los veo Ansiosos y sonrientes A todos ustedes Entendible Sí Muy bien Sé que ustedes ahorita están en un nivel comenzando Por lo tanto haré esta explicación en español ¿Por qué? Porque es un tema fundamental Con este tema será la base que nosotros vamos a entender para muchas otras cosas Primero que nada vamos a hablar sobre la estructura Alguien me puede decir cuál es la estructura del simple present en positivo Sujeto Sí Sujeto Sí Sujeto y complemento Sujeto después del sujeto va Intervo Y después Complemento Perfecto Y después Punto En inglés ¿Cómo se le llama ese punto? Punto Punto No ¿Gustaría ocupar el comodín del público? Dat Escoja quién Juan Y no Noemi No es Dat Escoja Tú vas a escoger ¿Quién nos va a dar esa respuesta? Antonio Antonio ¿Puedes ayudarnos? No No La verdad no sé ¿Cómo se llamaría ese punto? Perfecto Entonces vamos a elegir a otra persona Tú me vas a ayudar Antonio ¿Quién será el siguiente participante? Cristina América Señorita América ¿Puede ayudarnos por favor? Es el Subject Verbo to be Verbo in Y el complement ¿Verdad? No No Es La estructura Como lo dijo nuestro compañero Antonio Es subject Verb And complement Pero después del complement Si vamos a hacer una oración Negativa O positiva Siempre tiene que ir a un punto al final ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Usted sabe señorita Cristina? ¿No es that? No Tampoco es point Muy bien Va a escoger usted a la siguiente participante Pero un momentito Juan ¿Es verdad que está lloviendo en tu zona? ¿Verdad? No Es que se escucha como un poquito de background noise En tu audio Muy bien En ese caso Si gustas Te voy a silenciar Y en el momento que tú quieras participar Te quitas el mute Porfa Perfect Muy bien señorita Cristina ¿Qué será nuestro siguiente participante? ¿Aurore? 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 ¿Joana? ¿Auri? No sé ¿Tele No se preocupen Muy bien Porque sé que vamos a pasar así Y muy probable Alguien de ustedes Si lo sepa Pero no lo quiere decir Lo diré yo Es period ¿Y por qué cuando decimos el correo decimos .com y no es .pirit? Muy bien, aquí viene algo muy importante Noemi, porque existe vocabulario que es completamente tecnológico para el área digital como ad, que no es algo como aquí, sino que es el símbolo del arroba, that que viene siendo el punto, pero eso es más que todo ocupamos para los link o los ur, cuando vamos a navegar en internet o como tú lo has dicho en un correo, pero ¿Qué sucede si estamos escribiendo o estamos texteando? Obviamente con el momento de textear podemos decir ah si es un periodo, perdón, es un that, at the end of the sentence, pero si estamos escribiendo a mano, eso se llama period, si lo estamos leyendo es period, y ahorita se los escribo, permítanme un momento. ¿Qué es lo que se llama periodo? La mitad. Se escribe así, ahora bien. Bien. Para aclarar algo. Si nosotros vamos a hablar de que nuestra hermana, mamá, o en el caso de ustedes chicas, se encuentran en sus días, va a ser lo mismo. Period. I am in my period. Or my sister is in her period. Sirve para lo mismo. La diferencia es el contexto. Y hay muchas otras palabras que van a escribirse igual, pronunciar igual, significar completamente cosas diferentes. Ahora bien. Esa es la estructura. Volviendo. Subject, verb, complement, and period. Ahora vamos a compartir la email. Permítanme. Esta. Permítanme. Aquí. Quiero que se fijen en algo. Les comentaba de que este va a ser la base para algunos temas en el futuro. Primero, cuando vamos a hablar en positivo. When we talk about simple present in positive sentence, the structure is this. Subject, and what are the subjects? Vamos a preguntar. Carmen, nos podría decir what are the subjects in a sentence? ¿Cuáles son los sujetos en una oración? ¿Cuáles son los sujetos en una oración? Eh, repita, 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 they are. They are. They are. Ajá. Tell me what are. They are. They are. They are. The subjects are. I. The subject are. I. He. Y. He. He. she she it you we they gracias, muchas gracias Carmen como pueden ver, como lo dijo Carmen estos son los subjects en todas las sentences todas las sentences que ustedes vayan a hacer, no importa si sea pasado, presente, futuro si estamos hablando simple present, present progressive, can el el otro es el otro, el must y el might or might siempre vamos a ocupar esto pero, ¿puedo venir y emitir el he she it por algo más? sí, por un nombre propio, un ejemplo vamos a hablar nosotros, bueno voy a hablar yo, un ejemplo con Norma pero lo quiero hacer hablando de Nathanael pero Nathanael is not with us entonces voy a decir hey Norma do you know Nathanael always is on time on classes ¿qué estoy haciendo? estoy hablando de un he pero en vez de ocupar he ocupe el nombre Nathanael ahora, regla en simple present para he she it sufre un gran cambio ¿y cuál es ese cambio? Iván, ¿usted sabe cuál es el cambio que sufre? en una tercera persona cuando hablamos del simple present I think you're nice to meet you nice to meet you, Iván I'm in this class I lost no se preocupe it's not a problem Iván algo 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 perdido porque la clase de ayer solo imprimí lo que usted mandó pero no, no, no 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 se preocupe, Iván muchas gracias muy bien pero sí, me voy a poner al día para el día muy bien le comento siendo anuncio parroquial después de eso nos ayuda Francisco muy bien Iván solo para ponerlo al día solo hemos visto métodos de transporte ese fue el tema de ayer el tema de ahora es simple present que es la mayoría de la sección 1 en la clase les pido de favor que todos tengan abierta su plataforma para hacer los ejercicios juntos por si tenemos dudas o consultas lo hagamos aquí can you can can you repeat the question? if you can see something different between third persons pero Francisco la va a responder Francisco me puede decir cuál es la la diferencia entre primera segunda y grupos y tercera persona en primera segunda y grupos el verbo se mantiene en su estructura en tercera persona sufre el cambio que se agrega a la s y en bueno dependiendo el verbo por ejemplo en go se le agrega a la s hasta ahí muchas gracias Francisco y muchas gracias por agregar la parte de la tercera persona de los es y es muy bien Francisco tiene la razón cuando nosotros hablamos en tercera persona existen verbos digámoslo que sufren cambios todos los verbos sufren cambios hay unos que el cambio solo es una s pero hay otros que es una es y hay otros aún más que cambian que le borramos una y y le agregamos y es pero lo demás se mantiene igual permítame mostrarles esa regla voy a buscar aquí Gracias. Es probable que se mire distorsionado, chicos. Espero que se entienda. ¿Logran comprender o ver la imagen? Sí, se observa. Muy bien. Como les mencionaba Francisco, hay una regla. Esta imagen se les enviaré el día de mañana. No se les envié ahora para evitar confusiones. Esta regla son cinco pasos. Están los irregulares, que es completamente nosotros le vamos a agregar ES o lo vamos a cambiar por completo para borrarle hasta el, en caso de Hub, le borramos esto y lo ponemos como Has. El B que tiene diferentes, para usarlo en tercera, segunda y primera persona. Son las excepciones. Pero ahora bien. Cuando un verbo, o la mayoría de los verbos solo vamos a agregar una S, pero cuando un verbo termina en CH o CH, S, SH, X o Z, we will add an S. Y es. ¿Qué quiero decir? Que cuando un verbo termine en CH, S, SH, X o Z, le vamos a agregar la ES. Fácil. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué pasa si, veamos, si mi verbo termina en Y? Muy bien. Fácil. Borramos la Y, ponemos Y latina y agregamos IS también. Pero, aquí vienen algunos excepciones. Como toda regla, tienen excepciones. Y aquí podemos ver un verbo como play. Solo le agregamos una S. ¿Y cuál es? ¿Por qué play es tan especial? Es fácil. Porque antes de la Y va una vocal. Y si encontramos un verbo así. Y si encontramos un verbo así, que antes de la Y va una vocal, solo vamos a agregar S. No va a haber cambio. Pero aquí en study, antes de la Y. Bueno, consonante. Ajá, Juan. ¿Preguntas? Y en el caso de fix. 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 De arreglar. Fix. Fix. As we mentioned, fixes. He fixes. For example, Juan Antonio, it's, Juan Antonio fixes my computer today in the morning, or right now, or a couple of hours, or yesterday. Lo vas a decir como fixes. Ese sería, exceptuando la, esa, el de que termina en vocal, ¿verdad? En el caso aquí, fix termina en X. Y nos vamos a ir a la regla número 2. Que si termina en X, nosotros solo agregamos ES. Ok, gracias. Excelente. Ahora bien, me van a preguntar, y una pregunta que todo mundo hace, incluyéndome, yo me la hice, y le dije a mi teacher cuando estaba aprendiendo inglés. Teacher, ¿hay alguna forma en que yo pueda venir y hacerlo mucho más rápido, saber a esto? No. La mejor forma para saber esto es aprendiéndose. Esta es una de las pocas cosas que sí vamos a tener que aprendernos. Por lo tanto, sugiero que este cuadrito que les voy a enviar, de ser posible para analizar la clase, lo comiencen a repasar, porque es muy importante. Esta es la tercera regla para terceras personas. Ahora bien. ¿Dudas o preguntas sobre cómo ocupar la tercera, perdón, el ver simple present en positive sentence? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? ¿En la forma positiva? No. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la negativa. Aquí hay algunos ejemplos de la forma positiva. Y ahora aquí en la negativa. Vamos a ver que usamos el auxiliar. Y aquí es donde yo quiero decirles algo. ¿Alguien sabe que es un auxiliar? Auri, ¿usted sabe qué es un auxiliar? Por ejemplo, el do, el das. Esos son ejemplos de auxiliar, pero un auxiliar es aquel verbo que nos ayuda a expresar mejor en la sentence, como can, do or das, have, también tenemos, have o has, perdón, might or might not, may, should, must, will, y el verbo to be. Sí. Ahora bien, en todo el transcurso de sus clases, señores, van a ir aprendiendo nuevos. Muy probablemente ustedes ya conozcan unos, pero ahora van a desbloquear el do y el das. ¿Qué significa do or das? Es hacer. Cuando vamos a ocupar el do en modo negativo, es do and do not. Si vamos a hablar con alguien de una forma profesionalmente, no vamos a ocupar una contracción. Tiene que ser completo, como do not or does not. Si es de un ámbito profesional. Si es de un ámbito de jerga, o vamos a estar hablando con amigos, podemos hacer contracciones. Right now, let me tell you. What is the structure to negative sentence in simple present? Can you help us, Karen? Hi. Good night. Good night. ¿Me puedes decir cuál es la estructura en negativo del simple present, por favor? Del simple present. I do not. No se preocupe. Muchas gracias, Karen. Vemos que hay un poquito de música a tu alrededor, así es que lo diré. La estructura es fácil. Y lo vamos a escribir, no lo voy a mencionar. ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Ok, this is the structure for negative sentence, subject, auxiliary, bear, in this kind of case, plus not, plus bear, and complement, and period. Ahora bien, voy a necesitar la ayuda de alguien más. Norma, can you help me, please? Hola. Hola, Norma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes ayudar diciéndome cuál es la estructura para el simple present en preguntas? Auxiliar, ever, plus. Auxiliar, ever, plus. Perfect. Ok. Déjeme ayudar, Norma. Permítame. Muy bien. Muy bien, Norma. La estructura para las preguntas, auxiliary, bear, plus subject, plus complement, plus question mark. Ahora bien. ¿Qué es un auxiliary verb? Como dijo la compañera, auxiliary verb es tú, or that. ¿Cuáles son los subjects? Puede ser I, he, she, it, we, they, you. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué viene después de eso? Cualquier verbo. Puede ser en el caso fix. Y si lo ocupamos con tercera persona, no vamos a necesitar agregar ese. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar ya hizo el cambio. ¿Ve? Si vamos a ocupar he, she, it, vamos a ocupar dust. Este es el que está haciendo el cambio. Ya no va a haber necesidad de agregarle ese o ese al verbo en las negativas ni en las preguntas. ¿Qué viene después de fix? Fácil. El complemento. And then the question mark. Así. Ahora bien. Ya basta de tanta palabrería. Vamos a ver y a seguir con el curso. ¿Preguntas al respecto, señores? ¿De cómo ocupar el simple present? No. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. Donde dice este. ¿Cuál es el correcto? ¿El que usted escribió? O el que puso la compañera ahí. Permítame. ¿Cuál? Auxiliar más soja. Más complements. Ese es el correcto para preguntas. El para preguntas es este. Permítame. Es auxiliar, subject, fa, perdón. Falta el verbo. Este es auxiliar, subject, verbo y complemento. Y complemento. Recordemos, todas las preguntas necesitan un verbo y un auxiliar. Todas las preguntas necesitan verbo y auxiliar. Esta es la forma de hacer preguntas. Tomen una foto si quieren o escríbanlo. ¿Dudas o preguntas? ¿Otra? No. Perfecto. Excelente. Ahora vamos a hacer un pequeño test. Y lo vamos a hacer together. Instructions. Complete the sentence with the correct verb. First one. My family and I. In the suburbs. Live. Live. Why live? Option one. Sin ese. Yeah. But why? Why? Because we are talking about we, no they. My family and I. We. Ah, perdón, perdón. Sí, es cierto. Nosotros. Next one. My wife and I. She is saying. Work. Why? Always again. We are talking about. De ellos. We. Estamos hablando de nosotros. Remember, my family and I. My wife and I. Bueno. What? Aquí, lo voy a decir de esta forma. Yo sé que ahora en día pueden existir mujeres que tienen esposas. Pero puede ser my husband and I. O my wife and I. Por eso, recuerden. Si lleva I, somos nosotros. Si vamos. Un ejemplo puede decir. Francisco, Carmen, Juan, and I. We are talking about at the end of the class. Estoy hablando sobre quiénes. Y él te convirtió. Ahora nosotros. Ellos. Estoy ahí. Sí. Bueno, en este caso, estamos hablando de. Yo estoy hablando sobre nosotros. ¿Por qué? Porque mencioné tres personas. Que conmigo, o sea, cuatro, vamos a hablar después de la clase. Ustedes pueden decir. Do you listen? The teacher and our classmates. They will talk about something at the end of the class. ¿Qué estás diciendo a eso? Estás hablando ya de un grupo. No estás tú en ese grupo. Porque he dicho de teacher and our classmates. De varios. De varios. Pero cuando decimos un ejemplo. My students and I. Or the teacher and I. Estás hablando de un grupo donde tú estás. Por lo tanto, es we. No es they. Ahora. Next one. So. We. Walk. We walk. Walk. Next one. Our daughter, Emily. Work. Works. Work. Con ese. Con ese. Pero por. Why? Why with es? Porque se están hablando de ella. Ok. Next one. So. She. Drive. 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 Our song. Sí. Datsen. 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 Drive. Y si se fijan, miren, aquí tiene el cambio, es, en la contracción de no, pero el verbo sigue en forma base. Next one. He. Drive. 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 Conversation to. My parents. Ah, you hear me? Yes. Live. Live. ¿Quién dijo? Live. ¿Quién dijo lips? No se preocupen, aquí estamos a aprender. Muy bien. Perfecto. Le voy a explicar algo. My parents. Es un grupo. Porque no estoy diciendo solo mi papá o my dad o my mom. It's not just one person. Are two. Por lo tanto, ya le puedo decir you or they. En este caso es they. My parents. Live in the city. ¿Por qué? Llevo una S. Es plural. My mother. This is totally different. My mother. Take or take. Take. My father is retired. So. He. Doesn't. 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 He also. Uses. Uses. He also uses public transportation. Why? Because it's he. He's the fear. They. Don't need a card. Don't need a card. Permítanme un momento guys. Perfecto. Perdón guys. Yo sé que algunos acostumbramos a tener el micrófono activo. Pero hay algunos de tus compañeros que les cuesta concentrarse con el bad guy knows. Ahora bien. That's for you guys. You are doing so great. You have 25% in this test. Next one. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Si se recuerdan, ayer dejé una tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea? Para los que no estuvieron ayer en la clase, no hay problema. Sé que debido a circunstancias naturales, no pudieron estar. ¿Alguien hizo la tarea? ¿Marta? No. Noemi. Karen. ¿Antonio? Tampoco. Yes, I do. Muy bien. Perfecto. Tú salvaste todo el grupo. Como faltan pocos minutos, ya solo nos faltan 15 minutos y quiero pues repasar un poco más. Go ahead and tell us about your daily routine. Pero es muy corto. Es sencillo. No se preocupe. Go ahead and we will talk about. I, in the morning, get up. It's missing something. It's missing something. Let me tell you something. Give me a second, Antonio. Before get up, you need to wake up. ¿Antes de levantarse uno se tiene que despertar? Ah, it's okay. I wake up. I need to wake up. Yes. Or I wake up. Today I wake up at 6 o'clock a.m. En tu caso, dilo. ¿A qué hora se despertaste? ¿O a qué hora sueles despertarte? I wake up each day at 5 o'clock. And then you get up at 5 o'clock or 5 o'clock? 5 o'clock. 2. Okay. And then? And then I get up at 5 o'clock. And after that? The thing I take shower and wash my jeans. Tiff. Tiff. Muy bien. Mire esto, Francisco. Yo sé que nos da pena a veces, pero el mover los labios, la boca y los dientes y lengua mejora la pronunciación. Cuando digas diente, procura que tu lengua quede en medio de tus dientes. Tiff. Tiff. Y sopla. Tiff. I brush my teeth. And then? And I have the breakfast. I have a breakfast. The 7 o'clock. And then? And then? What should it be? One hour. You can do that. You can say in that way. Voy a decir tu daily routine. Y le voy a agregar un poco de cosas más, Antonio. No sé mucho que haces tú. Pero puedo decir. Antonio's daily routine is the next one. So, he woke up or he wake up every day at 5 o'clock. He get up at 5.30. After that, he took a shower and brush his teeth. And then, he prepared his breakfast and eat the breakfast. In addition of that, when he finalized to eat, he go to work. He take a bus at 8 o'clock. During the day, he works a lot and hard. And he came back his home at 7 o'clock. After that, he prepared his dinner. Take his English class. And go to bed. ¿Ves? Está bien. Es excelente. No dije mucho de todo lo que haces, Antonio. Solo lo resumí y lo fui expandiendo. Cuando te pregunten sobre daily routine, algunas veces no tienes que ser específico. Tienes que solo ser un poco general sobre qué haces. Y para eso ocupamos simple presence. Te lo aplaudo. Porque lo hiciste bien. Ahora bien. Vamos a ver. Otro video. Y este habla sobre simple presence en verbos irregulares. Y aquí vemos has, does, and goes. Es de lo que ya hablamos. Es solo como un refuerzo. Le daré play. Y luego de eso continuaremos. Continuaremos. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple presence statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs. Irregular verbs form the majority of the verbs in English. And irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple presence statements with irregular verbs. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple presence statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has. Do equals to does. Go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now, it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Perfecto, guys. Ahora bien, ¿qué les pareció el video? Excelente. Lo veo tan extasiado que no pueden ni hablar. Muy bien. Quiero comentarles algo. Y algo antes que se me vayan a confundir. Cuando el teacher en el video habla de irregular verbs, no quiere decir que esos que se mostró sean completamente irregular verbs. O los que le tengo que cambiar la I y poner S va a ser un irregular verbs. No. Eso él les llama así porque no es regular el cambio que están teniendo al usarlo en tercera persona. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque existen irregular verbs. B es uno de ellos. Do es uno de ellos. No. Sí, do es uno de ellos. Yo me acordé porque cambia en el pasado. ¿Qué otro? Has. Go. Veamos que otro. Swim. Son verbos irregulares que cambian al obsesionarlos en pasado. O el was. Ese es otro verbo irregular. Por lo tanto, no los llamen así. Simplemente es que en este video se explique la regla de la tercera persona. Ahora, tenemos cinco minutos. Y como ustedes son bien inteligentes, creo que están aptos para hacer este test. Vamos a hacerlo juntos. Instructions. Complete the sentence. Select the correct verb forms. My parents. Have or has? Has. Has. My mom and dad. Go or goes. Goes. Este es go. Y este es have. ¿Por qué? Porque my parents. Acuérdense, es plural. My mom and dad also. Plural. My parents are very busy. So I? Do or does? Do. Do. My brother doesn't live with us. He? Have or has? Has. 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 Perdón, goes. 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 To school all day. And he? Do or does? Does. Does. He's homework at night. I? Harp or has? Have. Have. Have a new friend. His name is Jason. We? Go or goes? We go. Go. We go. Go, señores. We go. Porque we no es tercera persona. Es un grupo. Sometimes we do or does. Do. 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 Que bárbaro, señores. Nota perfecta otra vez. Do. Do. Ya ven. Ustedes van haciendo progresos. Grandes. Muy bien. Recuerden, si tienen la plataforma abierta, pueden hacerlo ahorita mismo. Ahora, dejaré de compartir porque ya mañana estaremos viendo un poquito más. Vamos a hablar otra vez sobre nuestra daily routine, usando simple present, miraremos un video y haremos un test. Por lo tanto, mañana, por favor, amplifiquen su daily routine. No quiero que vengan y me traigan un enorme texto con horas diciendo, mire, yo me levanto las cinco, me despierto, bueno, me despierto las cinco, me levanto las cinco y cinco, me pongo el pie izquierdo a las cinco y seis y el derecho a las cinco y siete. No, no hace falta, solo digan un más básico. I woke up, I get up, I take a shower, brush my teeth, prepare my breakfast, take the bus, or I drive to my work or university. I keep my wife and go. So, yeah, you can do that, you can say that. Eso va a ser de que vamos a discutir. Por favor, ayúdeme. También necesito que hagan preguntas respecto a su daily routine, pero se las vamos a hacer a nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque quiero que practiquemos el pronunciar y la fluence. Yo sé que todos ustedes tienen ansia de hablar y algunos tenemos pena, pero aquí la vamos a quitar. Pichero, una pregunta. Dígame, Cecilia. Y para decir este, que levanto a mi hija, sería, I get my daughter up. ¿Cómo sería? Permítame. Para decirlo en la rutina. Una rutina ahorita del documento. Permítame. ¿Cómo sería mamá? My daughter. I get my... ¿Cómo sería mamá? ¿Cómo sería mamá? ¿Cómo sería mamá? I get my daughter up. Así es. Ok, gracias, Cecilia. Y luego puedes agregar la preposición add. Y agregar una hora específica. O I get my daughter to go to school. Sí, es que más o menos la había hecho así, pero no sabía si estaba bien. Excelente pregunta. Y siempre que tengas dudas o consultas, puedes visitar una página que se llama Diccionario Macmillan. Ahí te puede dar referencias sobre cómo pronunciar y cómo hacer estructuras. Preguntas o consultas antes de irnos, muchachos, porque sé que algunos no han cenado y pues vayan a cenar. Tienes una pregunta. ¿Sí? En el principio de la clase dijo la tercera regla para terceras personas. La primera y la segunda regla. Perdón. Me buggeé, me buggeé, Myrna. Si dije la tercera regla, quise referirme a la regla de terceras personas. Ah, ok. Gracias. No se preocupen, no vieron antes. Acuérdense. Pero eso sí, Myrna, la regla de tercera persona sí tiene primera, segunda, tercera, cuarta y la quinta que vienen siendo las excepciones. Eso sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No. Bueno, si no hay más preguntas, see ya guys, see ya tomorrow. And tomorrow we will talk more in English. Vamos a hablar más en inglés, porfa. Bye. Thanks, teacher. See you tomorrow. See you. Bye, teacher. Thank you. Good night. Bye, teacher.